Finos, ¿sorteamos o qué? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿quién va primero? Uno, uno, ya, entonces empiece usted de campeón. En el jardín de mi casa, un árbol y tu amor planté, el árbol y a la sombra, en cambio tu amor se fue. Son sus manos dos palomas y su boca un primor, pero si su atención no me brinda, a otra integraré mi amor. Todos los hombres de este tiempo se visten de amarillo, meten la mano al bolsillo y no tienen para un cigarrillo. Yo soy como el porotito, que riego y no tengo flores, será porque me ven chiquito, dirán que no tengo amores. Mucho te quiero niña, pero más te quisiera, si el novio que tienes se muriera. Yo soy de aquí, yo no soy de Cabito de Hacha, yo no vengo por las viejas, sino por las muchachas. Gracias. Gracias.